Y no disponemos de material que nos permita integrar la educación emocional en la educación tradicional. Entonces ahí fue cuando se me encendió la bombilla y dije, pues yo creo que es el momento ideal para empezar a elaborar una guía que con ella cualquier profesor o cualquier familia puede desde el momento en que lo abra, empezar a trabajar emociones, jugar con niños desde muy pequeñitos, desde realmente muy pequeñitos hasta adolescentes para trabajar todo ese tema de primero identificar las emociones y luego decidir qué hacemos con ellas. Estoy agotada, no puedo más. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé cuál es mi futuro. Solo tengo ganas de llorar todo el rato. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Me va la cabeza a mil. Tengo mucho miedo. No puedo hablar. Tengo una piedra en el pecho. Llevo dos años sin dormir. No puedo más. No puedo más. Me consume la tristeza. Ya no tengo esperanza. En Libertad Emocional sabemos que las manos abiertas nunca llegan vacías. El sendero se hace más liviano cuando podemos compartir conocimientos y aprendizaje en el camino. Porque dentro de nosotros siempre hay una luz encendida. Dentro de cada uno de nosotros existe un lugar sereno que alberga todas las respuestas, todos los recursos para construir una mejor vida. La Asociación Libertad Emocional se ha convertido en un punto de encuentro y divulgación de las técnicas de transformación y crecimiento personal más vanguardistas. Recursos que beben de la neurociencia, la biodescodificación o la programación neurolingüística, entre otros. Un método flexible y en constante crecimiento que se adapta a las personas, a su manera de sentir, a su lenguaje y recursos naturales. Abrimos nuestras manos para compartir las técnicas más innovadoras, rápidas y eficaces para desencadenar el cambio. Tú solo tienes que elegir a quien te acompañe en la aventura. Búscanos en libertademocional.es Transformar tu vida está en tus manos. Recibe la bienvenida, Paloma, a este vídeo que hacemos para presentar tu último libro, que de hecho tengo aquí, guía práctica para educar las emociones. También lo tenéis aquí en la pared. O sea que muy bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias y, por supuesto, bien hallado, como decimos, por estas tierras. Pero sobre todo, muchas gracias por hacerme este huequecito en nuestro canal para charlar un poco sobre niños, emociones, educación, todas estas cosas tan importantes de la vida. Eso es. Pues la primera pregunta que me surge, después de leer tu libro, que me ha gustado mucho, sobre todo que está muy bien organizado, luego lo comentamos. La primera pregunta que me surge es, ¿hay que hablar de emociones a los niños? Fíjate, es que en esa frase que acabas de plantear, en esa pregunta que acabas de plantear, hay dos elementos que nunca pueden ir separados, que son niños y emociones. ¿Por qué hay que hablar de ello? Porque las emociones no es algo que aparece, por arte de Birli-Birloque, en nuestra vida, sino que nacemos con ellas, por así decirlo, un poco de serie en nuestro ADN. Y lo que, cuando hablamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos de emociones, lo que les estamos es ayudando a descubrir todas esas cosas que sienten y todas esas cosas que les llevan a tomar ciertas decisiones. Entonces, simplemente no les estamos descubriendo algo nuevo, simplemente les estamos ayudando a entender cosas que les pasan, ponerles nombre que creo que es fundamental para entender qué es lo que nos está ocurriendo. Y para todo esto hay que implicar a los padres, ¿no? Por supuesto. Hay que implicar a los padres porque, ¿quién está con el niño 24, bueno, 24, ojalá pudiéramos estar con nuestros hijos 24 horas, ¿verdad? Pero ¿quién está con el niño permanentemente? Eso por un lado. En segundo lugar, ¿en quién se miran los niños para convertirse en hombres y mujeres? En papá y en mamá. Por lo tanto, están implicados absoluta y directamente. Nuestros hijos hay, de hecho, dentro de las emociones básicas, una de ellas que es el miedo, es una emoción básica porque, como decía al principio, por así decirlo, venimos de serie con ella, pero es una emoción muy contagiosa. Entonces, así como las demás van a depender mucho de la vivencia de cada uno, la emoción del miedo es algo que nacemos de serie con ello, pero, además, nos miramos en nuestros mayores para ver si estas circunstancias merecen mi miedo o no. Por eso, es muy importante que nosotros los adultos seamos conscientes de nuestras propias emociones a la hora de educar a nuestros hijos en emociones. ¿Y cómo surgió la idea de escribir el libro? Surgió la idea porque durante los últimos, bueno, desde la pandemia, desde un poquito antes de la pandemia, estoy imponiendo bastante formación a profesorado en técnicas de liberación emocional, en emociones en general. Y uno de los principales problemas que se planteaban es, va a haber un cambio de la ley de educación en España, la cuestión de la educación emocional va a ser un tema transversal en todas las asignaturas y no disponemos de material que nos permita integrar la educación emocional en la educación tradicional. Entonces, ahí fue cuando se me encendió la bombilla y dije, pues yo creo que es el momento ideal para empezar a elaborar una guía que con ella cualquier profesor o cualquier familia puede, desde el momento en que lo abra, empezar a trabajar emociones, jugar con niños desde muy pequeñitos, desde realmente muy pequeñitos hasta adolescentes, para, bueno, trabajar todo ese tema de, primero, identificar las emociones y luego decidir qué hacemos con ellas, ¿no? Al final es una técnica que hay que aprender. Si no, la vida te lo va a enseñar y es mejor llevarla prendida. Ir preparados, sí. Tu libro es eminentemente práctico. Total. ¿A qué edades está dirigido ese libro? Pues desde muy pequeñitos, desde los tres años ya tenemos actividades. ¿Sabes? Bueno, realmente actividades y juegos como tal los tenemos desde los tres, cuatro años, pero hay otra serie de propuestas que se pueden hacer desde bien pequeño, porque no se trata de hacer juegos de decir, a ver, chicos, venga, nos vamos a poner a jugar, sino hay otras formas de tratar las emociones, de integrarlas en la vida, de hacerle ver a tu hijo que eso que está ocurriendo tiene que ver con una emoción, que la emoción es tal, que te lleva a comportarte de X forma, lo podemos hacer desde el momento en que tenemos algún tipo de interacción con nuestro bebé. Desde muy, muy pequeñitos, no hay un momento en el que, y a partir de cinco meses, cuatro días y treinta y seis horas, integramos la educación emocional. Creo que es algo que con la forma en la que nos relacionamos con los bebés, con la forma en la que nuestros bebés nos están mirando, ellos ya están viendo, pues en estas circunstancias ocurre eso, mi madre reacciona así, como consecuencia tenemos estas cosas, y eso ya es trabajar con las emociones. Pero concretamente esta guía está diseñada desde los tres, cuatro años, ya hay muchas propuestas que se pueden hacer para trabajar, mientras es en el aula, en casa, en el coche, mientras vamos a esos trayectos que empiezan los niños, mamá, falta mucho, mamá, bueno, pues para romper ese aburrimiento, hay propuestas que también se pueden hacer y aprovechar a trabajar las emociones en esos momentos que, esperando en el dentista o en esos momentos vacíos que no sabemos cómo aprovecharlos y normalmente el niño está trasteando y yo estoy aquí con mi celular, pues aprovechar para hacer algo juntos, un momento de calidad y enseñarle o ayudarle con todo lo que tiene que ver su educación emocional. Muy bien, pues una de las cosas que más me ha gustado del libro es que está muy bien estructurado. Es un libro que está presentado para, vamos, coger desde el principio al fin al lector y llevarle de la manita y además como que tiene la estructura básica de los libros que se utilizan luego para sacar esos ejercicios, que tienes todo puesto, cuál es el objetivo, todos esos pasos. Y empiezas además desde los básicos, enseñar las emociones, que van y vienen, que tienen una intensidad, que no existen emociones positivas ni negativas, que las emociones no se pueden controlar. Bien, ¿cómo fue ese proceso de organización? ¿Cómo te vino la idea? Realmente yo me puse en la piel de un padre o de un docente que tiene que enfrentarse a un aula o a su familia a trabajar eso de las emociones y directamente dije, ¿por dónde querrían que les empezaran a hablar? Y claro, empecé a hablar desde lo más básico, porque quienes ya estamos en el mundo de las emociones y trabajamos con ellas, pensamos que ese ABC de las emociones es algo tan obvio que todo el mundo lo conoce. Y nos sorprenderíamos si bajáramos a la calle y preguntáramos porque de algo que para nosotros es una obviedad, deja de ser una obviedad en el público en general. Entonces, la idea era masticarlo desde el principio para que cualquier persona que tuviera algún conocimiento en lo que a emociones se refiere o a cierta inquietud o se haya formado de alguna forma, no le moleste volverlo a leer, sino que le sirva como un recordatorio y para alguien que no tiene ni idea y se aproxima por primera vez a este mundo, lo tenga clarísimo y sepa cómo estructurar lo primero en su cabeza, porque si tú que eres el adulto que va a ir dirigiendo todas estas propuestas, no tienes las cosas totalmente claras, va a ser muy difícil explicarlas porque aquí nos vemos en un embrollo. Entonces, la idea era que desde el principio el ABC sin miedo y sobre él ir construyendo todos los elementos necesarios para disfrutar de la actividad, que yo creo que es importante que el niño lo disfrute y el adulto también. Pues, como os decía, Paloma nos coge de la mano y nos va llevando a través del libro. Primero nos presenta las emociones en global y sobre todo nos da una serie de ejercicios súper bien estructurados para trabajar con ellas, que nos va poniendo objetivos, edades recomendadas, materiales, instrucciones, actividad complementaria e incluso un código QR para que te bajes un dominó y trabajar con las emociones. O sea que la verdad que me ha parecido fantástico la estructuración de todo eso y luego poco a poco nos va llevando a analizar una a una las emociones fundamentales. Eso es un proceso importante para explicar a los niños, ¿no? Cuéntanos un poquito más. La verdad es que, de la misma forma que decía que para muchos adultos desde nuestra mirada de terapeutas hay cosas que son obvias, nosotros también nos ponemos como adultos, pensamos que hay obviedades también en el mundo de los niños y los niños encuentran mucha seguridad en las repeticiones porque les hacen construir sobre terrenos ya explorados. Entonces, yo creo que la clave de este libro es por un momento dejemos de sentirnos adultos y comencemos no a dirigir una actividad sino a participar en la actividad. De hecho, todas las actividades realmente se delimitan, por así decirlo, de una edad mínima a partir de la cual se pueden aplicar pero, como decía hace un instante, en el momento que va a depender mucho de cómo en esa familia, en ese aula, se hayan trabajado las emociones. Va a tener mucho que ver con el desarrollo de cada niño pero la clave siempre es que dejemos el sombrero de educadores y nos convirtamos en un niño, que un niño somos, no es que se nos olvida. Y compartamos todos estos ejercicios desde, no vamos a dar nada por sentado, vamos a obviar esa idea que tenemos los adultos de, ¿cómo se lo voy a explicar otra vez? Sí, sí, explícaselo otra vez porque lo va a disfrutar. Y cada vez que se lo cuentes, a ver, todos los que tenemos niños nos hemos visto en la película X, Y, Z 354 veces. Los niños se saben los diálogos. Irías, desde tu mundo de adultos, ¿qué cosa más aburrida? No, para ellos es pura seguridad. Entonces, desde esa seguridad vamos a darles las bases para juntos explorar. Pero la idea siempre no es como adulto voy a impartir, no, 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 voy a participar y voy a darme, como decía, el sombrero de adulto, me pongo el mandil de niño, nos ponemos todos a jugar. Y esa era la intención. No ver las emociones como algo ajeno a nosotros, ajeno a nuestra vida, sino integrarlas desde el juego. Porque, ¿cómo se aprende? Se aprende jugando, ¿no? Pues también las emociones las vamos a aprender jugando. Y ese era el objetivo principal. Muy bien, pues todo ese proceso lo haces, además, luego desgranando cada una de las emociones fundamentales, ¿no? La alegría, tristeza, miedo, rabia, sorpresa, vergüenza, celos y envidia. Sí. Y las que más me saltaron fueron, por un lado, la rabia, que tiene bastantes ejercicios para ella. Y luego, esa parte de los celos y la envidia, en la que dejas muy claro qué diferencia tiene, ¿no? Los celos es el miedo a perder y la envidia es el miedo a no poseer. Efectivamente. La envidia aparece cuando vemos a alguien que tiene algo que yo quiero y me las tengo que ingeniar por tenerlos. y los celos es yo pierdo cuando alguien tiene algo que yo, a lo que yo aspiro, yo estoy perdiendo. Entonces, esa propia rabia de sentir que no tengo es lo que me lleva a los celos. Y son dos emociones que, pese a que no son emociones básicas y no son emociones sociales, son las que los niños más se pelean con ella. Hermanitos, diferencias en el colegio o entre los propios hermanitos. O sea, esas dos emociones pensaba que tenían que ser necesarias de explorar en este libro, pese a que, como digo, son emociones más sociales que aparecen posteriormente, pero ese posteriormente no pensemos que es muy tarde, es que es muy prontito cuando aparecen los celos el rey destronado, el príncipe destronado y ese tipo de cosas creo que era importante incluirlo en este libro. Desde esas dos perspectivas de que no estamos hablando de lo mismo. De hecho, aunque los celos y la envidia se puedan manifestar desde la rabia o el enfado, son emociones totalmente distintas y si son emociones totalmente distintas las vamos a afrontar o las vamos a abordar o las vamos a jugar, mejor dicho, de formas distintas. Por eso están incluidas en el libro. Te comento de nuevo el tema de la rabia porque para mí tiene como un apartado muy especial porque tiene varios ejercicios. ¿Cómo se canaliza? ¿Cuál es el punto común en los ejercicios para canalizar las emociones? Fíjate, hace sincapié en la rabia pero yo diría que en el fondo siempre con todas es lo mismo, darme cuenta de lo que estoy sintiendo y en ese proceso previo que es el que le planteo al adulto de que vamos a poner en contexto lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que la emoción me lleva a un comportamiento y ese comportamiento no es otra cosa que una manifestación de una necesidad que no tengo cubierta. Normalmente cuando entramos en conflicto sobre todo en la hora de educar con nuestros hijos ya sean pequeños o adultos también porque no dejamos de ser hijos siempre ¿no? hasta que nuestro padre fallece nuestra madre en realidad la historia es que la manifestación es el comportamiento y nos quedamos en el comportamiento entonces vamos a ir a ese paso previo que son las emociones porque curiosamente la emoción de la que hablabas de la rabia la rabia es muy liberadora oye se queda uno muy a gusto cuando algo no te cuadra das un golpe en la mesa empiezas a jurar en arameo y te quedas en la gloria pero claro ¿eso es sano para ti? ¿te vas a sentir orgulloso de ese comportamiento? ¿o es sano para los demás? ¿se van a sentir a gusto con tu explosión de rabia? pues entonces eso nos está dando pistas de que probablemente eso de jurar en arameo y dar golpes en la mesa no sea la forma más coherente o mejor gestionada de hablar de la rabia pero estamos hablando de lo mismo y al otro lado de la rabia tenemos la asertividad porque ¿qué es la rabia? la rabia surge cuando yo siento la necesidad de poner unos límites ¿qué es la asertividad? la capacidad de poner esos límites de una forma que manifiesten cuál es mi necesidad sin ofender agredir o que el otro se sienta confrontado estamos hablando de la misma emoción una de una forma gestionada y otra o sea gestionada de una forma o gestionada de la otra por eso es importante cuando estamos trabajando con la rabia ofrecer muchas dinámicas que permitan a los niños para empezar conectar con eso que están sintiendo porque muchas veces lo que hacen es saltan el conocimiento o la percepción de lo que están sintiendo para convertirse en un comportamiento y si te saltas ese plazo previo no te das cuenta de qué te está diciendo esa emoción porque las emociones no son otra cosa que como alarmas que van sonando que me avisan de que tengo que hacer algo yo decido si lo hago o no lo hago y cómo lo hago pero simplemente es una alarma entonces si yo me salto el toque de la alarma y directamente voy al comportamiento evidentemente pues voy a tener una serie de consecuencias todos los juegos están orientados a ese primer paso siente reconoce que estás sintiendo y además identifica otras veces que te has sentido así has tomado X decisiones que te han llevado a X consecuencias ¿estás satisfecho con ello? porque nos rebobinamos sentimos y lo canalizamos de otra forma y es un poco el objetivo y concretamente con la rabia que es la que más ejercicios propone pero también es la más complicada de manejar sobre todo porque es más difícil de regular a ciertas bueno a ciertas edades no a todas las edades realmente nos queda una pregunta que me viene por ya ser padre ¿no? yo soy terapeuta tú eres terapeuta tenemos claro cómo son todos estos procesos cómo aplicarlos en una terapia pero ¿qué pasa luego en casa? es decir cogemos el libro vemos que hay ejercicios maravillosos y de repente se nos ocurre planteárselos a nuestro hijo nuestra hija y nos dice no papá no me interesa ¿qué nos puedes decir a los padres para gestionar ese tipo de cosas? porque es algo que nos podemos encontrar venimos con toda nuestra ilusión nos hemos aprendido el libro y ahora ¿cómo lo llevamos a la práctica? pues mira nos vamos a encontrar ese mira papá esto no me interesa de la misma forma que les ponemos un plato de guis antes delante para la cena y nos dicen puf cena guisantes no me apetece es parte de la vida que ocurran esas cosas todo dependerá de con qué ilusión con qué intención le has puesto el plato de guisantes delante con qué ilusión con qué intención le has puesto el juego delante como decía no se trata de señores vamos a jugar no 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 hay que hacer una transición muy suave para la cual es fundamental que tú te vincules con ese juego o sea no es yo desde mi posición de adulto voy a impartir sabiduría a decir tú y yo vamos a buscar este momento un ratito y en vez de jugar al pilla pilla o jugar al tres en raya o jugar al candy crash como hace muchos muchas personas vamos a jugar esto juntos que en realidad no tienes que decirle vamos a ponernos a jugar a emociones sino te propongo un juego a ver qué niño de qué edad no oye la palabra juego y no hace la bombilla cling ya estoy preparado porque si de algo adolecemos en el siglo XXI es de tiempo de calidad con nuestros hijos jugamos muy poquito con ellos entonces mi propuesta es dado que tenemos que recuperar nuestra capacidad y nuestro gusto por jugar vamos a meterle esa segunda lectura que es mientras jugamos pasamos tiempo juntos pasamos de calidad te conozco me conoces nos exploramos mutuamente y además descubrimos algo muy importante que va a ser la clave en el resto de nuestra vida que es cómo manejar las emociones no más que manejar las emociones que eso vendría en un paso posterior es que las emociones las sentimos que están ahí que se nos van a encender y que tenemos que escucharlas acogerlas mirarlas con cariño porque son parte de nosotros y una vez que ya las aceptemos entonces vemos qué hacemos con ellas pero todo dependerá en cómo yo se lo plantee exclusivamente pero como todo ¿verdad? y me queda la última pregunta ya cuando los papás empecemos a jugar con esos niños empecemos a mostrar esas emociones nos vamos a llevar alguna sorpresa a nosotros ¿qué otras herramientas nos puedes dar si nos encontramos con esas sorpresas? bueno en primer lugar mi sugerencia es que antes de decidir sí que es cierto que en el momento que hagas el libro desde la primera o sea desde el primer párrafo ya tienes cosas que hacer aunque solamente sea seguir leyendo para entenderlo pero mi propuesta es no te quedes en coger este manual decir a tu hijo venga señores vamos a jugar sino trabájate un poquito antes tú cualquiera de las propuestas que hay aquí de hecho no pone en ningún sitio que es un libro para niños se da por sentado que es un libro para niños porque es para jugar pero sí que muchos lectores que son adultos que no tienen niños a su alrededor están dando muchísimo porque cierto hay que hay actividades que son más infantiles pero hay muchas otras que tienen mucho que ver con el mundo de las emociones en general entonces creo que el primer paso sería coger el libro echarle un vistazo más que echarle un vistazo desgranarlo vivirlo jugarlo y si no jugarlo porque no te vas a poner a jugar imagínate visualiza nosotros trabajamos mucho con la visualización visualízate a ti mismo tu propio niño eso que llamamos el niño interior que no deja de estar dentro de nosotros jugando a esas cosas le gustaría no le gustaría qué le gustaría oír cómo le gustaría que se lo contara vale a mi niño le gustaría que se lo contara y a mi hija María cómo le gustaría que se lo contara pues y ahí voy preparando para que no ocurra eso que planteabas antes del plato de guisantes por eso es importante que nos si hacemos ese paso previo nos encontraremos preparados para la frustración que nos puede surgir que es un poco al hilo de lo que preguntabas antes de el juego no funciona no conecto con mi hijo no yo creo que no es que no estés conectando con tu hijo con nuestros hijos estamos permanentemente conectados no estás conectando con el juego y a través del juego que no es otra nada más que una vía conectarás de otra forma con tu hijo pero claro que nos vamos a encontrar con un montón de cosas y vamos a encontrarnos a través de las dinámicas que proponemos cosas que dices uy esto no lo estaba ya haciendo muy bien ahora que me estoy dando cuenta ¿no? pues esos momentos eureka creo que son importantes porque no dejamos de crecer exacto y también hay que tener en cuenta que todos tenemos esos monstruos en el armario y que con estos ejercicios en muchos casos pueden salir sobre todo si tenemos una relación más o menos tensa con nuestros hijos nuestros hijos al final son el gran espejo y todo aquello que hemos tapado bajo la alfombra y hemos crecido diciendo eso ya no está pues al final los hijos vienen ahí como para mostrártelo ¿no? así que tened en cuenta que aquí tenéis a Paloma una gran terapeuta tenéis a la asociación Libertad Emocional donde podéis encontrar más compañeros con diversas propuestas en las que seguro que encajas cada persona pues tiene su manera de llegar a esas emociones y sanarlas bien y pues bueno nosotros en Libertad Emocional tenemos esas propuestas también tened en cuenta que hay libros ya publicados Paloma tiene el libro Inteligencia Emocional para padres que también está muy interesante eso es este sí que es para padres esto no es así como este podríamos decir que tiene mucho más que ver en lo que interacción con nuestros hijos o alumnos se refiere este es puritito trabajo personal para alguien padres o docentes este sí que es trabajo personal hay muchas propuestas para compartirla con nuestros hijos pero este sí que es además también es muy práctico de coger papel y boli y ponerte a trabajar para convertirte en ese adulto que tú querrías que fuera tu hijo el día de mañana pues y por qué no lo vas siendo tú hoy ya porque se mirará en ti para convertirse en adulto por lo tanto ahí al hilo del espejo es fundamental que nosotros nos preparemos pero no prepararnos para ser padres sino prepararnos para ser mejores personas más coherentes con nuestra vida exacto enseñar con el ejemplo así es muy bien pues todos estos libros también encontraréis la referencia en libertademocional.es en la web de Paloma en gestión emocional y si tenéis algún problema en esos libros hay ejercicios todo el mundo podemos avanzar por nuestra cuenta pero hay ciertos momentos en que necesitamos casi que alguien nos diga oye esto que estás diciendo te lo has pensado y te das cuenta de que no y ahí se cambian muchas cosas y se avanza mucho más rápido o sea que también echarle darle una opción al trabajo individual y pues nada Paloma hemos llegado ya al final muchísimas gracias por tu libro por presentarlo aquí un placer muchas gracias a ti por hacerme este huequecito y por tus palabras en lo que al libro se refiere porque desde luego está hecho con absoluta ilusión y me alegro que como tal lo hayas percibido así que te agradezco enormemente pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos veis nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos los que nos vemos